Donde el canto, la poesía, la música y el baile, musíficas se generaban en las primeras del año 8, en las chingales. La cueca va a iniciar a las simbolizas de las primeras etapas del edificio que no va a tener que con raro en los momentos se busca en el esquino. El séptimo año va junto a su profesor de la jefe. Señora Inés Bonilla nos presentará dos cuecas. La primera, la dos, la tía, y la segunda, Llorando Osvestre. ¡Buenos amigos! A la cueca, la otra, los dos, los dos, los dos. La primera, la dos, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la segunda, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Todos los hijos, suena la otra. Séptimo año, ¿están listos? ¡Buenos! 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 ¡Gracias! 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 Invitamos a los estudiantes a ubicarse para esta volatilidad de recuerdo 2024. y un grito Gracias por ver el video.